Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gava Plus y bienvenidos, por fin, lo prometido es deuda, al vídeo en el que vais a ver qué tengo en mi iPhone X, en mi iPhone X. Ya sabéis que llevo, bueno, unos cuantos días probándolo, quizá algo más de una semana, algo así. No voy a cambiar mi Pixel 2 XL, ¿vale? Tranquilidad, lo primero. Pero sí que me gustaría deciros o comentaros un poquito qué es lo que tengo yo en este iPhone X, qué aplicaciones utilizo en el día a día y qué es lo imprescindible, porque al final, en tan pocos días de uso, me ha dado tiempo solo a tener lo fundamental, entonces me parece interesante compartirlo con vosotros. Así que si te apetece y te quieres quedar conmigo a pasar un buen ratito, pues espérate después de la intro que empezamos. Venga, pues arrancamos, ¿eh? Y comenzamos hablando de este, ¿qué tengo en mi iPhone X? La verdad que nunca pensé que diría esto, ¿verdad? Porque yo, ya sabéis que soy muy de Android. Y bueno, lo bueno que tienes que hay que probar de todo en esta vida, ¿no? Para tener una opinión luego fundada y en base a tus experiencias personales, que es al final lo importante, ¿no? Cómo de cómodo te sientes con una cosa o con otra. Entonces, vais a estar viendo por aquí a mi izquierda lo que yo veo en el iPhone X, ¿vale? Para que veáis en todo momento qué cosas tengo, cómo lo tengo organizado, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar sin más dilación por la primera pantalla, que como veis es una pantalla bastante clásica, ¿vale? Me gusta siempre, si os fijáis, dejar aquí debajo una línea vacía, no sé por qué, son manías que tengo, pero no me gusta que esté repleta de iconos. Ya sabéis que yo me gustan las cosas muy minimalistas y una de las cosas que he hecho de menos en iOS, en el iPhone X, es poder personalizar un poquito más estos escritorios, estas pantallas de inicio. Entonces, arriba tenemos el mail, calendario, fotos, cámara y aquí en la segunda fila tenemos una aplicación que se llama Alarmi, que me gusta mucho, he de decir que la he descubierto hace poquito y, oye, si tenéis un iPhone, pues mola bastante, ¿eh? Es una aplicación clásica de alarmas, ¿vale? Que podéis luego establecer diferentes minijuegos a la hora de, mira, aquí lo veis, misión, ¿no? Tenéis minijuegos, el típico por defecto, luego agitar, tenéis también esto de problemas matemáticos, que tienes que resolver un problema matemático, si no, no se apaga la alarma, ¿no? Con lo cual, complicado, bueno, en fin, tomar una foto a un producto que tengáis, por ejemplo, en el baño, etcétera, etcétera. Y además, tiene una parte, que es esta de la derecha, donde pone aquí Sleep, que te pone como música relajante para dormir, con un temporizador, etcétera. Yo creo que está bastante divertida. Y luego, por último, tiene esta parte de noticias, el panel de hoy, que esto te aparece todos los días por la mañana cuando apagas la alarma, ¿vale? Para que sepas un poquito cuáles son las noticias del día, el tiempo que hace, etcétera, etcétera. Muy interesante este alarma y, desde luego, probarlo porque merece la pena, ¿eh? Luego veis que tengo la aplicación del tiempo, el App Store, ajustes, Netflix, porque sí que es verdad que lo uso muchísimo, prácticamente todos los días voy en transporte público, quizá, o lo que sea, y estoy viendo algún capítulo. Y luego utilizo Inbox como aplicación de correo para mi cuenta personal de Gmail, que, ya sabéis, se lo he recomendado en muchos vídeos, a mí es una aplicación que me encanta, porque me permite categorizar de manera correcta, digámoslo así, el correo electrónico. Entonces, espero que no se vea nada personal, pero lo que quiero que veáis es que no está optimizada todavía para el iPhone X, ¿vale? Y se ven con esas barras negras arriba y abajo, que, bueno, queda bastante feo. Esto en Android no ocurre, porque el propio sistema, digamos, que reescala al momento las aplicaciones para adaptarlas a la pantalla, cosa que en iOS, pues no, entonces el desarrollador tiene específicamente que desarrollar su versión para el iPhone X. En fin, luego tengo Google Fotos, soy un grandísimo amante de Google Fotos, tengo ahí mis fotos desde 2011, quizá, o 2010, no sé, de hace muchísimos años, tengo fotos ahí que, guau, si vierais lo que hay ahí, hay oro, oro puro. Luego tengo Google Keep, que estoy muy acostumbrado de Android, ¿vale? Estos son herencias de Android, evidentemente, un usuario de iOS clásico, quizá nunca haya escuchado hablar de Google Keep o no le interese, ¿no? Digamos que unificas en una sola aplicación lo que sería la aplicación de notas y la aplicación de calendario de Apple, ¿no? A mí me gusta mucho Google Keep porque está sincronizado mi cuenta de correo, evidentemente, con todos mis dispositivos y porque me gusta mucho la manera que tiene para establecer recordatorios, listas de la compra, diferentes proyectos, etcétera, etcétera. Me gusta mucho. Luego utilizo Facebook, Twitter, Instagram, que aprovecho para deciros que, oye, o sea, me podéis seguir en Instagram, ¿vale? Es, digamos, la red social que más caña le doy junto con Twitter. Seguidme en ambas porque la verdad que voy poniendo según qué cosas en una y en otra, o sea, que nunca sabes en cuál voy a poner alguna historia, pero, vamos, podéis seguirme, me buscáis por MG Blast, como siempre. Y, oye, ahí estaré, ¿eh? Ahí estaré subiendo cosas. Mira, aquí subí una comparativa, precisamente, entre la cámara delantera del Pixel 2 XL y el iPhone X, que tuvo una cantidad de comentarios bestiales, ¿eh? Pasaos a verla porque mola bastante. Vale, luego utilizo Telegram, evidentemente, la aplicación de YouTube, como no podía ser de otra manera, y también Podcast, que estoy dando caña últimamente bastante. No era una persona yo mucho de Podcast, pero, oye, al final me he ido metiendo un poquito en el mundillo y me está molando, ¿eh? Si sabéis algún podcast que esté guapo, recomendádmelo aquí debajo en los comentarios. Y luego Spotify, evidentemente, me flipa la música, y Spotify soy usuario premium desde hace bastantes años ya, y la verdad que me gusta mucho Spotify. He probado Google Play Music, he probado Apple Music, he probado otras alternativas, y me sigo quedando con Spotify, vamos, de siempre, ¿eh? O sea, ya sabéis que soy un usuario un poco raro, no me gusta el reggaeton, no me gustan los bailes latinos, me gusta el rock, me gusta el indie, me gusta el rap, soy un poco underground en música, pero espero que me queráis de igual manera. Y luego la aplicación de Google, por último, para algunas búsquedas, para el tema de las noticias, porque yo usaba mucho Google Now, y lo uso mucho Google Now en el Pixel, porque me gusta mucho porque ya sabe muy bien qué es lo que me interesa, ¿vale? Ya después de tantos años usándolo, las noticias que me interesan aparecen aquí siempre. Y luego en la parte de abajo, pues la aplicación de teléfono, el YouTube Studio, que es para ver todos vuestros comentarios, bueno, gestionar un poquito los vídeos del canal, etc. Safari, que es un navegador que me encanta, que me gustaría que Apple dijera, oye, venga, vamos a sacarlo también en Android, ¿por qué no? Porque es una maravilla. Y luego el WhatsApp. Y sin más, pasamos directamente a la segunda pantalla, que aquí ya tengo un poquito de todo, digamos que tengo varias carpetas, con aplicaciones que suelo utilizar, etc. Y vamos a ir poco a poco. Primero, esta carpeta no tiene mucho más, mensajes, FaceTime y Messenger, bueno, sin más. Luego, la famosa carpeta de extras, que yo creo que tiene todo usuario de iOS, todos, tienen esta carpeta de extras, con aplicaciones de Apple, que no utilizan en la vida, jamás. Pero ahí están. ¿Se pueden quitar? Sí, la mayoría. Pero es verdad que, siendo usuario de iOS, dices, vale, la puedo quitar, pero ¿y si me hace falta en algún momento de mi vida? ¿Y si me pierdo en el campo de Islandia y me hace falta una brújula? Pues prefiero tenerla, ¿no? Por si acaso, por el que dirán, no sé. Lo demás, la verdad que no utilizo casi nada lo que hay aquí. O sea, nada. De hecho, ni la aplicación de archivos no me parece un gestor de archivos. No sé, yo me lo esperaba como los que hay en Android, ¿no? Que te permiten un poco gestionar todo lo que tienes en el teléfono. Pero no, es una cosa muy rara, mezclado por iCloud Drive. Bueno, en fin, no sé usarlo, es un poco ignorancia, pero tampoco parece que esté muy bien hecho. En fin, seguimos. La siguiente carpeta es esta de ocio, que aquí tengo un poco las aplicaciones que consumo más multimedia, ¿no? Digámoslo así. Tengo Mixer para ver un poquito los directos de topes de gama, que la verdad que me lo paso súper bien, y me encanta ver a Carlos, a Xavi, a Jaume a manquear, porque son muy malos. El hashtag tope de mancos ahí a tope. A ver si me meto yo más con ellos otra vez con esto, porque jugué un par de partidas al principio, pero a ver si volvemos a darle caña a esto, porque desde luego mola mucho. Luego tengo Twitch, Amazon Prime Video, IMDB, la clásica IMDB, para ver un poquito historias de las series que estoy viendo y demás. Y luego esta aplicación que se llama Unboxed, que la verdad que la he descubierto hace poco, y me hace bastante gracia, ¿eh? Igual salta aquí reproduciendo algún vídeo ahora. Bueno, es básicamente una aplicación en la que se ven vídeos de tecnología, ¿vale? De diferentes canales. No se puede conectar, ¿por qué ahora? Vale. De diferentes canales y demás, te salen como noticias, sobre todo muy enfocado al vídeo, ¿no? Entonces, me parece interesante porque son productos que me interesan. Por ejemplo, este canal, Hardware Canox, no sé si lo veis aquí, es bestial, ¿eh? Os lo recomiendo a todos los que os guste la tecnología, es un canal de la leche, de la leche. Este tío, el Dimitri, se llama, es su máquina, de verdad, espectacular, ¿eh? Lo que pasa es que no solo hacen smartphones, hacen tecnología de todo, ¿no? Entonces, bueno, me mola bastante, ¿eh? Y esta aplicación Unboxed está guapa. Más, pasamos aquí a la carpeta de fotos y vídeos, que tengo dos, tres aplicaciones que quizá no conozcáis, y si las conocéis ya, pues oye, fantástico, pero me gustan bastante. Una es esta, que se llama Lens Distortions, que es una aplicación, digamos, pues bueno, vamos a coger una foto, por ejemplo, esta, ¿vale? Para aplicar estos destellos de luz, estas cosas bastante guapas, ¿vale? Podéis colocarlo como queráis, por ejemplo, yo que sé, lo ponemos ahí, le podéis configurar un poquito la suavidad, ¿no? La opacidad que tiene el filtro, el brillo también, si queréis que me pegue ahí más brillo a saco, y tiene un montón de efectos, la verdad que me gusta mucho, ¿eh? Incluso tienes esto de nieblas, un poquito de niebla ahí en mi cara, en la zona de mi cara, bueno, queda guapo, ¿eh? Si le dedicáis un rato, queda muy guapo los diseños con esta aplicación, de verdad, Lens Distortions, merece la pena, ¿eh? Y luego tengo el clásico Snapseed, no vamos a hablar más de esto, es una maravilla, una pasada, y tengo esta aplicación que se llama Hype Type, que es como para meter texto, aquí os veis a vosotros, saludaros, es como para meter texto, mira, me voy a enfocar a mí, hostia, como quema el iPhone, la cámara delantera, es bestial, ¿eh? Bueno, en fin, entonces tú grabas aquí lo que quieras, o haces una foto, vale, le damos a OK, y te va, puedes meterle diseños, ¿veis? En movimiento, de letras en movimiento, Queda muy guapo, hay un montón de efectos, de colores, mola, mola mucho, mola mucho esta aplicación, luego tengo el Giphy World, que es para meter GIFs, un poquito en realidad aumentada, y esta aplicación que ya hablé de ella en Android, ¿vale? En hace tiempo, de hecho, yo creo que la metí en los mejores editores de vídeo, puede ser, bueno, en fin, es una aplicación que me encanta, es para hacer vídeos cortos, ¿vale? En el cortometrajes, pero con un diseño, un gusto por la estética, unos filtros, que van pasando según deslizáis el dedo, unos filtros guapos, vintage, que dan un toque cinematográfico, espectacular, se puede hacer el vídeo, y editarlo desde la propia aplicación, es bestial, de verdad, ¡bu! La leche, la leche, y bueno, vamos terminando un poco, tengo Google Maps, la aplicación del banco, el wallet, esta aplicación, Wolf, que es, por ejemplo, de donde he sacado, este fondo de pantalla, que tengo puesto, que la verdad que me gusta mucho, esta aplicación me encanta, la uso también en, en Android, me flipa, me flipa, es gratuita, y tiene unos fondos de pantalla, la verdad, muy originales, y muy guapos, me suelen gustar mucho, este le lleva mucho tiempo también, me suelen gustar casi todos, o sea, es de locos, esta aplicación, Wolf, y luego tengo esta aplicación, que se llama Calm, que es un poco, para esos momentos de, de estrés, ¿no? Pues la abres, y ahora, no sé si lo estaréis escuchando, voy a ver si subo el volumen un poco, igual, igual lo pilláis, bueno, no sé si se escuchará, y esta aplicación, te va sonando pues, sonidos en calma, ¿vale? Una hoguera, como veis, y tienes luego diferentes historias, para motivación personal, y demás, ¿vale? Tienes aquí la parte de dormir, que te pone música, para que puedas dormir tranquilo, ¿no? Que te cuesta dormir, o para meditar, este apartado de música, es una aplicación muy guapa, muy guapa la verdad, y luego, tengo esta aplicación, que se llama OneFootball, que es la que utilizo, para ver un poquito, noticias de fútbol, resultados, etcétera, y mola bastante, es una aplicación súper recomendable, y luego, por último, la carpeta de juegos, que aquí, tengo lo fundamental, os lo digo así, tengo a lo que juego, nada más, no tengo nada más, bueno, el Arc, Evolve, este, que es un test, que es una beta, que iba a grabar un vídeo, este es el típico juego de supervivencia, con dinosaurios, que salió en un ordenador, y que salió luego en Playstation 4, que es la leche, pero la verdad, es que no da ni para un vídeo todavía, está en una fase, súper alfa casi, funciona como el culo, me lo vais a perdonar, me funciona fatal, entonces, según vaya evolucionando, pues os lo enseñaré, porque de momento, uff, está muy verde, está muy verde, luego tengo Fortnite, que la verdad, que en el iPhone, no juego demasiado, pero me gusta tenerlo ahí, por si acaso, porque lo está petando, y luego, este score match, me flipa, me flipa, me lo recomendó uno de vosotros, y no me acuerdo quién, me vas a perdonar, de verdad, pero muchísimas gracias, cuando hice el vídeo el otro día, de los top de juegos de fútbol, había uno que era Score Hero, que es muy parecido, pero este es, ya jugando un partido, in situ, contra gente online, con lo cual, súper divertido, de verdad, este score match, es la leche, luego tengo el Golf Clash, que me gusta también, y luego el PlayerUnknown's, Battlegrounds para móvil, que es una absoluta pasada, y es el juego, quizá, que más horas le he hecho, tanto en ordenador, como en móviles, tablets, en todo, vaya, o sea, me flipa ese juego, me gusta el realismo que tiene, me gustan los vehículos, me gusta todo, me gusta todo, es absolutamente increíble, así que nada, hasta aquí, el que tengo en mi iPhone 10, edición 2018, o junio, que espero que os haya gustado muchísimo, espero que hayáis descubierto, alguna aplicación interesante, evidentemente, faltan muchas cosas, pero como lo llevo usando pocos días, pues quizá, me hubiera descargado, Tweetbot, para Twitter, no sé, alguna aplicación más, top de edición de foto, de cámara, incluso, la aplicación esta que se llama ProCam, que vale 7 euros, y tal, pero está muy bien, o la típica que es gratuita, que se llama, a Color Story, que también está muy bien, que la he usado mucho en el iPad, por ejemplo, pues aquí no la tengo descargada, pero por falta de tiempo, pero vamos, es una aplicación que me flipa, y nada, si te ha gustado, pues oye, puedes dejar un me gusta, puedes suscribirte a este canal, para no perderte vídeos como este, y decirte, recordarte, que haré un vídeo, de que me está pareciendo iOS, un poco comparado con Android, un versus Android, vale, que lo tendréis, pues seguramente la semana que viene, bueno ya veréis, según me da tiempo a editarlo, pero vamos, estáos pendientes al canal, y nada, nos vemos el próximo día, con mucho más, un saludo y vaya bien, chao. ¡Gracias! 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 Gracias.